Desde un hombre ebrio en China que buscaba vengarse de una tienda de fuegos artificiales hasta un devastador tornado en Shunsa que dejó a 14 personas atrapadas en una fábrica derrumbada y la demolición de un puente en el sur de China que marcó el ocaso de un hito con 60 años de historia. Aquí presentamos nueve momentos extremos captados por las cámaras. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen la capacidad de crear armamento y vehículos de lo más insólito, pero incluso ellos deben probar y practicar con todo ese arsenal para asegurar su funcionamiento óptimo. Durante uno de esos ensayos, el USS KID estableció un buque portacontenedores en movimiento a varios kilómetros de distancia. Se encontraban exhibiendo las habilidades del F-18 Super Hornet, cuya misión era mantener el ritmo con un misil de crucero Tomahawk y seguirlo hasta alcanzar el objetivo. Ignoraban que una familia de aves había hecho de uno de esos contenedores su hogar. Observa cómo el misil irrumpe en cámara ultralenta. Las llamas parecen mucho más imponentes de lo que son en tiempo real. Uno de los ángulos muestra a nuestros dos amigos emplumados descansando en el contenedor. En cámara lenta, puedes apreciar cómo aletean para escapar justo antes de que el misil impacte. Afortunadamente, ninguna ave resultó dañada durante la grabación de este video. Según el Teniente Coronel Marcuzara, en la red social TikTok, llevamos a cabo estas pruebas para observar el comportamiento de los misiles. Huelga decir que este funcionó según lo previsto. Si uno navega hacia el norte entre Irlanda e Inglaterra, se topará con la isla de Mann, un territorio autónomo situado en el mar de Irlanda, aunque técnicamente es dependiente de la corona inglesa. El 14 de marzo de 2022, es probable que los trabajadores portuarios de Douglas buscaran la asistencia de la fallecida reina. El Ben Micri, un transbordador que opera entre Haití e Inglaterra y Douglas, se aproximaba para un atraque rutinario cuando las cosas tomaron un giro calamitoso. Fuertes vientos del este embistieron la embarcación, haciendo que se desviara peligrosamente cerca del muelle. La tripulación, percatándose de que habían perdido todo control, optó por grabar el evento inevitable con sus teléfonos móviles. 3, 2, 1... 2, 3, 2, 1... ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡That is the summer point! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Flippin' heck! ¡Flippin' heck! ¡No expectas a hit the wall first! Garbage, carnage ¡Flippin' heck! ¡Good job none of them were standing on that when that happened! ¡Flippin' heck! Flippin' heck podría ser nuestra nueva expresión favorita para evitar el uso de palabrotas. Podría parecer que el transbordador está haciendo agua, pero en realidad se trata de un hidrante que estalló en el muelle. La embarcación opera bajo la compañía Isle of Man Steam Packet, que ha estado transportando personas entre la isla de Man, Inglaterra e Irlanda desde 1830. En casi 200 años de operaciones, creemos que es la primera vez que colisionan contra el muelle. La empresa emitió un comunicado en el cual afirmaron que nadie resultó herido durante el incidente. En la ciudad de nivel de prefectura de Hanschong en China, un hombre ebrio decidió que quería comprar algunos fuegos artificiales. El Año Nuevo Lunar estaba a la vuelta de la esquina y los habitantes de Hanschong se estaban preparando. El negocio estaba, literalmente, en auge en la tienda local de fuegos artificiales. Tal vez deberían haber prestado más atención a nuestro ebrio amigo. Según informes, un hombre de 45 años llamado Lee entró tambaleándose en la tienda el 21 de enero de 2017. Adquirió algunos fuegos artificiales y procedió a encenderlos fuera de la tienda. Al parecer, el señor Lee tenía cuentas pendientes con el dueño de la tienda. Ahí lo tenemos a Lee, entrando y comprando los fuegos artificiales. Los saca al exterior, abre la caja y comienza a dispararlos hacia la tienda. El humo llena el recinto, pero la única salida es por la puerta principal. Ahora bien, lo más peligroso de encender fuegos artificiales en un local lleno de… Bueno, fuegos artificiales es la reacción en cadena. En cuestión de segundos, la tienda entera comienza a estallar. Parece que lo primero en incendiarse fueron rollos de petardos almacenados en las estanterías. A esas alturas, lo único que cualquiera podía hacer era quedarse atrás y dejar que los fuegos artificiales hicieran lo suyo. Es como si el 4 de julio se hubiera condensado en una minúscula tienda en China. Un video tomado desde más lejos muestra las secuelas del incidente. El edificio entero está envuelto en llamas, con algunos fuegos artificiales todavía explotando en el cielo. No tardaron mucho en llegar los bomberos, pero para cuando lo hicieron ya era demasiado tarde. En una toma, parece que incluso pudieron haber retirado algunos fuegos artificiales del edificio contiguo. Una maniobra inteligente. Según se cuenta, el señor Lee fue atrapado con 259 fuegos artificiales ilegales en su casa. La policía los confiscó y los entregó al dueño de la tienda. En la mente de Lee, si él no podía tener esos fuegos artificiales, nadie debería tenerlos. Así que se emborrachó y tomó cartas en el asunto. Fue rápidamente detenido y, afortunadamente, no parece que nadie resultara herido durante esta alocada andanza. El 14 de mayo de 2021, un devastador tornado azotó Shenzhou en China. De hecho, fue el primero de dos tornados catastróficos que asolaron China en ese mismo día. Los habitantes de Shenzhou suelen estar ocupados en las fábricas textiles. Sin embargo, en esa particular jornada se vieron obligados a buscar refugio para salvar sus vidas. El tornado esparció escombros por doquier y cruzó múltiples fuentes de energía, provocando cortes eléctricos en toda la localidad. Diversas tomas desde varios ángulos de la zona capturaron la desgarradora experiencia de hallarse en el ojo de una tormenta violenta. cruzó l reacting Daharanda Guacau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente, el barco se detiene. Un hombre decide investigar la situación mientras las mujeres permanecen a resguardo. Un lugareño perspicaz corta el suministro eléctrico a la torre por temor a que el barco dañara las líneas. Otra mujer se ve obligada a llevar a cuestas a su madre postrada en cama ante la inminente amenaza. A pesar de la gravedad de las circunstancias, el petrolero solo causó daños menores a algunas propiedades ribereña. Se pueden observar fragmentos desprendidos de los maceteros de cemento decorativos. Afortunadamente, el capitán tuvo la suficiente cordura para lanzar anclas al río con el objetivo de minimizar la velocidad del barco tanto como fuera posible. También tuvieron la suerte de que el incidente ocurriera durante la marea baja. Las autoridades tailandesas coordinaron con el propietario del barco para cubrir todos los daños ocasionados. No basta simplemente con montarse en una grúa y empezar a alzar objetos. Intervienen cálculos matemáticos sumamente precisos, especialmente cuando se trata de peso versus contrapeso. El 13 de junio de 2019, trabajadores portuarios en Cuba aprendieron de la forma más abrupta que no siempre se puede confiar ciegamente en la tecnología para realizar estos cálculos. El operador de la grúa, Jaquio, asevera que su ordenador le ofreció información errónea, indicando que disponía de 23 toneladas de contrapeso, cuando en realidad solo contaba con 8. Esto significaba que el desastre era inminente desde el comienzo. Ya se va, ya se va, ya se fue. Se la llevó. Se jodió la cosa. Observe la rapidez con la que la situación se deteriora cuando las ruedas delanteras se elevan del suelo. En ese momento, es excesivamente peligroso intentar regresar al interior de la cabina para intentar remediar la situación. No obstante, si alguna vez tuvo curiosidad por ver la parte inferior de una grúa, aquí la tiene. Resulta algo ridículo, ¿no es cierto?